Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del exclusivo Porsche 911 que quisiera, podría haber en Europa y acá en América Latina pero solamente estará en Estados Unidos y bueno, se trata del paquete que rinde honores al Carrera RS 2.7 y cuya comercialización solamente tendrá lugar en Estados Unidos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, para el estreno en Estados Unidos de la nueva generación del modelo 911 GT3 RS Porsche preparó una decoración especial que rinde homenaje al 911 Carrera S original y bueno como sabemos, la marca automotriz alemana afirmó que ofrecería un paquete opcional similar para el modelo GT3 más prestacional y ahora ya se sabe cuál es el precio de todas estas chucherías, como dice aquí que es una grosería acá en Chile nada menos que, cuesta nada menos que 314 mil dólares, algo así como 310 millones de pesos chilenos y bueno, aquello representa un sobrecoste de casi 50 mil euros sobre un Porsche modelo 911 GT3 RS recién salido de la planta producción y bueno, el paquete Tributo Carrera RS posee un paquete Weysag de ahorro de peso normalmente una actualización de unos 30 millones, o sea de unos 30 mil euros que requiere otros 5 mil para un paquete interior con cuero y pinza de freno negra, es una opción que ronde los mil euros y bueno, hay que tener en cuenta que un modelo GT3 RS sin opciones cuesta como precios 265 mil euros algo así como 263 millones de pesos chilenos y bueno, un elemento único en el paquete Tributo es la encripción GT3 RS a lo largo de la puerta y otros acentos y emblemas exteriores en Phyton Green y bueno, aquí el color se traslada a una sección interior que también posee umbrales en las puertas únicos Tributo Carrera RS y un emblema RS grabado en relieve en la cosola central y bueno también obtiene un reloj Porsche Design a juego, modelos a escala del Carrera RS original medida 1.43 y el nuevo coche y algún tipo de NFT ya que de algún modo aún son una cosa bueno, los detalles en verde hacen referencia quizá a la librera más famosa del modelo original y bueno, verde sobre blanco se ofrecieron diversas combinaciones de colores se ofrecieron diversas otras combinaciones de colores para el Carrera RS del año 1973 pero el jefe del departamento de la filial GT de Porsche, o sea, Andreas Pruning nos, o sea, afirmó hace algunos meses que tenía un póster de un modelo RS verde sobre blanco mientras él crecía y bueno, como hacemos este paquete Tributo Carrera RS solamente se va a ofrecer a los clientes que sean de Estados Unidos con la opción disponible para cualquier persona con una asignación de un GT3 RS MI2023 y bueno, el precio es por supuesto una gran locura pero dado los valores de los Porsche GT y las versiones más especiales de este momento se sospechan que muchos compradores estarán dispuestos a pagar el sobrescote y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao